Este 15 de marzo se estrena de manera oficial la nueva cinta de Cole Sprouse junto a Hailey Lou Richardson. Five Feet Apart, un drama romántico que hará llorar a más de uno, y así lo reveló el mismísimo Cole, cuando aseguró que su película hizo llorar a su hermano gemelo Dylan Sprouse. Por eso hoy te presentamos Cole Sprouse hizo llorar a su hermano Dylan Sprouse. Este 15 de marzo se estrena de manera oficial la nueva cinta de Five Feet Apart, un drama romántico sobre dos adolescentes con fibrosis crística que se enamoran. La película dirigida por Justin Baldoni es tan fuerte que de manera comprobada hace llorar a los hombres más compuestos, así lo reveló el mismísimo Cole, cuando aseguró que su película hizo llorar a su hermano gemelo Dylan Sprouse, así como a su padre. Este martes la estrella de Rebel Day tomó su cuenta de Instagram para compartir su gran orgullo con sus seguidores. Mientras llegamos a la última semana, antes de que Five Feet Apart Film estrene el viernes, solo quería decir cuán orgulloso estoy de todos en esta foto. Hacer a mi hermano y mi padre llorar en una sala llena de mujeres jóvenes y profesionales de la industria es algo por lo que sonreiré el resto de mi vida, dijo en su red social Cole Sprouse. Y a pesar de la pequeña burla, Dylan le dedicó una divertida publicación en su propia cuenta de Instagram. Muy orgulloso de Cole Sprouse por su trabajo duro en Five Feet Apart, aunque se vistió como Bob Esponja cuando va a un baile. Juro que soy rudo y no lloré en el cine, y si alguien me vio hacer eso estaban siendo engañados. Todas las actuaciones son increíbles y todos ustedes deberían verla pronto para que podamos no llorar juntos. Feliz de sonreír con Cole en esta ocasión especial, escribió Dylan en respuesta de su hermano. Definitivamente esta película promete hacer llorar a más de uno, así que si eres sensible y vas a ir a verla, estate preparado con unos pañuelos por cualquier cosa. Pero tú, ¿qué opinas? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.